Que bonito tema La cerveza, cervecita Para los selectivos de César Juárez Y publicidad Electro Boys Proyectando en entorno solidero Electro Boys Comiendo el Rita, el Tito, el Tifón, el Kise Du La Banda Burra Urraco El Oquitos, el Cojón, Tatu, el Tana, el Godínez, Mariano Candela Y las sabrosas La Dora y la Guilla, la Mirna, la Tania, la Briana, la Mari Alexia, el Nita, Mandamazo Cervecita, cervecita Vámonos a bailar para anunciar la barra Tenemos las cervezas, cervecitas A la mano, a un lado del andar Las barras Está funcionando Cúmbrenos una cervecita Vámonos a bailar Chamacas hermosas Y nos van a bailar, caballeros Vámonos a bailar, caballeros Llegaron los cacalos Del Salvador Berrunos Muy bien en la Magocha Escoria de Insurgiente Juan de Mocha Jorge Dani, papilla, pase Mariva, chamaca Rebelde Marvin, pariente Robert y Somor Lupita Zona Azul Siempre la Cuella Para andar más Menas inalcanzables Lucido Isabel Grisel Cibernético Chanec de Pino Diabla San Isidro Póngale más luz, comadre Sírvame ya Cervecita El mamoso Mapa Cervecita San Beño Plus Amor Yesi Y Sanchita Fabrizio Lente Sabrosito de la Cumbia Carminería del Sabor Cielo Morir de Amor Chamaco Playa Escoria de Insurgientes A pintamos la vida A duras prohibidas Cervecita Lomas de San Miguel El famoso Tío Sonideros latinos Bailenlo El famoso Piñas En los Galatas Oficial Todos Chuecos los carros Colombianos De la Coyotera Pancho Morca Gota Japones Su amor Mari Qué bonito tema La cerveza Cervecita Para los elegidos De César Juárez Y publicidad Esca Tú púas Ciaracil Carminería del Sabor Chino El huevito Qué melusos Esa maldita Me echa el pago De la maldita 315 Manda pura Obra dulce Danutito Con la ley Tama Andalotito Parón cuco Pola Pocho Roja Joristo Chívene Panamazo Fa, 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 fa ¡Laury Inmael! Sirva Chambulina en el sabor, la bella Luquita, Don Azur, Pequena Yarni, todos los escorias, de Insurgentes, Brian, Publicidad de Ardilla, festejano, 16 años de publicista. Como siempre, mi César Juárez, tocando pura música, número uno chingona, que saludan los ángeles, mayorazos, limón de ánamos, que pelusos, siempre bandazos, Juárez, 7x7, 49, bandamos los mejores, los niños del futuro, 22 por viernes, Pelos, pitugos, consejas, lalos, osos, gordos, pecas, pasales, van a mazo, y salen, van a mazo, la banda de alto nivel, machitos, baby, Erick Lupita, Meli, payaso, forever, sanamos, rachitos, forever, Caballo, Erick Neguera, Toluca, Estado de México, Chico Banda, Anneli Gavillosa, Ay, Lelo, Cervecita, quítame la vida, Clarachilo, más bella, Cervecita, quiero amor, Echale otro cachito de cervecitas a la barra, De Santa María, de la Chinola, De Vecito, Puebla, Dengue, chamaco, de la 25, El Güero, toda la banda del mercado, zapata, Mi paquita llena el cielo, Una de la 25, De Zambal, la Zangambeche, Regálele un mandemazo a sus rosayas, Trincando y jalando, El mamazo a los mates, César Juárez, Cosa, De Zambal, la Zangambeche, Domani, Somala, Chuli, Panamazo, La Vana Unida, Epelusos, Mánigo de Zamba, Paco 315, Puro Panasma, Zeus Gangas, hermano Panamá, Boledas de Loma Bella, ¡Qué bella! Enrique y su amor mis, Mandamazo de Corazón, Primón de Álamos, Siempre Luzos, Siempre Fandamra, Todos a Machito, Callejeros, Sombras, Cosa, Chicos van a Colonia, Guasembeche, Una de la 25, Chambes, De Gallones, Mano Camarón, ¡Qué bonito tema! Chamaco en el esquina, Sol, Somos Danis, La bella Barbie, Beto, López Freddy, Mi viejo, Somos Secondichos, Quiero saludar al Cholo, y mi comare, que hoy nos vino, por quedarse en el Changarro, Saludos para ella Seguidores de César Juárez De muchos años, gracias Como siempre A ver carnal, pásame el saludo del carnal Un poco más de monitor, por favor Rápidamente Para el guachepo Colombiano de la Coyota Saludo especial Para la Chanita y el Chanito Y toda la familia Valentinos Pánicos Sammy, Samuel, Junior, Amarillo, Chuchín El Puren, Luis Chico, Vera Lecua, Pequeña, Mogarra Melchito, Chonito, Su Amor La Barbie, Pánicos de Sama, Bandamazo Pacos de la 3, 15, La Vanda Burra, Chamagos de Salaraz Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter Y Blogger